Estival, luz celeste tropical Por las islas del Caribe, sol ferviente, abrazador Templa el pensamiento mío Mar Bravío del Caribe El viajero te recuerda Bello cielo, ardiente sol Estival, templando el alma Con su amor Con cariño desde las Antillas Para toda nuestra América Y dice Ale, ole, 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 ole Suena tambor Por nuestra tierra Trae bendición Suena tambor Oye, trae bendición El vapor ya se levanta La cosa ya está que arde La montaña es la guarida Pa' beber y refrescarse Contento yo Oye, contento yo Sabemos gozar la bomba Y el merengue quisqueyano El calipso por las islas Y el tumbado afro cubano Que canto yo Que canto yo Ay, nada más Este es el viejo ritmo, ¿saben? Que se llama oriza Esto es salsa tribal Para que vacile Pero sobre todo, mira Pa' pensar Hermano, lo tropical Yo quiero cantar contigo Cantar que soy junto al mar Cantar que soy junto al río Por esta zona, señores Se debe ron como loco Y para las quemazones Se bebe el agua en el coco Hermano, lo tropical Yo quiero cantar contigo Cantar que soy junto al mar Cantar que soy junto al río Se nos da la calabaza La lluvia y la berenjena Y se dan unas muchachas Rubitas también morenas Hermano, lo tropical Yo quiero cantar contigo Cantar que soy junto al mar Cantar que soy junto al río Recuerdos a Mon Rivera Arcelio y Ben y More Saludos a Felicia Y hablar Nicolás Bien Salsa Estival Ae, salsa fraternal Oye como dice Salsa Estival Ae, salsa fraternal Salsa Estival Ae, salsa fraternal Escúchame Salsa Estival Ae, salsa fraternal Quiero cantar contigo Salsa Estival Ae, salsa fraternal Ay, chévere, 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 qué rico Salsa Estival Tierra santa Tierra santa Tierra santa Tierra santa Oye como me quiero Juega, chévere, 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 ch Bueno, yo lo que sé es que mi pana Luis García está quemando la vida